Cuando terminaba la dictadura del general Pinochet, había un amplio campo de gente de centro izquierda y liberal que no se sentía identificada con el Partido Socialista que, si mal no recuerdo, en ese momento estaba dividido en hasta siete facciones distintas y tampoco se sentía a gusto en la democracia cristiana. Para captar a esos demócratas, Ricardo Lagos y otros líderes fundaron el Partido por la Democracia, al que calificaron como partido instrumental. Es decir, el PPD sería una organización sin proyección histórica que debía servir para ganar el plebiscito y asegurar la transición a la democracia. El miércoles, la Sala del Senado aprobó, por 41 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la iniciativa que permite reducir a cuatro séptimos el quórum necesario para reformar la Constitución vigente, que es la de 1980. Ahora, la reforma deberá ser discutida en la Cámara de Diputados, donde, en teoría, tiene un pronóstico favorable, ya que el apoyo en el Senado ha sido transversal. Si esta reforma se concreta, la Constitución de 1980 será un texto aún más fácil de reformar que el borrador constitucional que se va a plebiscitar el 4 de septiembre y que requiere un quórum de dos tercios o de cuatro séptimos más un plebiscito en al menos seis capítulos fundamentales, incluido temporalmente el relacionado con el medio ambiente. De esta forma, y si el rechazo se impone el 4 de septiembre, la Constitución de 1980 se convertirá en una Constitución instrumental, puesto que nadie piensa que un texto tan volátil y fácil de modificar se pueda mantener como un pilar permanente de la institucionalidad chilena. El último servicio de la Constitución actual será servir de puente de plata para facilitar su propia extinción y ser sustituida por un nuevo texto constitucional, que es el mandato surgido de plebiscito de 2020. La facilidad para reformarla debería despejar el incierto camino que se abriría si triunfa el rechazo al borrador de la Convención, opción que los legisladores no tuvieron muy presente cuando diseñaron el actual proceso constitucional.